La reducción de la pobreza en México y la región en general es uno de los mayores éxitos en la historia contemporánea, según afirmó Marcia de Castro, la coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas en el país. Hablando en la presentación del informe sobre avances de los objetivos de desarrollo del milenio en México, de Castro señaló que los resultados prueban que los países más afotados por la pobreza pueden alcanzar éxito mediante reformas bien gestionadas, recursos adecuados y una voluntad política, informó el Universal. Por su parte Eduardo González Pierre, el subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud, señaló que de los 51 indicadores que contienen los 8 objetivos de desarrollo, México ha concretado 37 y se prevé cumplir 6 más en el curso de este año. Los objetivos de desarrollo del milenio son 8 metas fijadas en el año 2000 que los 189 países miembros de la ONU acordaron conseguir hasta finales del 2015. Se refieren a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, frenar el avance del viva rasida y el sustento del medio ambiente.